Almoradí se prepara para su evento gastronómico del año. Este fin de semana se celebra en la Plaza de la Constitución el IX Congreso Nacional de la Alcachofa, una edición que llega con novedades, más amplitud y un toque solidario. En poco más de 24 horas arranca en Almoradí uno de sus eventos más esperados, el Congreso Nacional de la Alcachofa, de relevancia autonómica. Durante los días 2 y 3 de marzo esta joya de la huerta será la auténtica protagonista a través de demostraciones, degustaciones gastronómicas o talleres. Esta novena edición llega de nuevo a la Plaza de la Constitución con importantes novedades, más amplitud y un toque solidario. Y viene con muchísimas novedades pero también con muchas cosas que funcionan y que no vamos a cambiar. Seguimos con la Torre Popular, seguimos con los grupos musicales a mediodía y también por la noche, también en domingo y con grandes chefs que estarán aquí en el escenario. Todo eso se une a otras muchas novedades, como he dicho principalmente la amplitud del espacio, tenemos más gastronomía, tenemos una gastronomía también solidaria porque domingo tendremos una paella gigante cuyo donativo irá destinado a Alicante Gastronómica Solidaria, que estarán aquí también ese domingo haciendo unos talleres. Un año más la Alcachofa se podrá degustar en múltiples versiones de la mano de hosteleros y chefs locales y de grandes profesionales que en sus showbookings demostrarán la versatilidad de la hortaliza reina. Adultos y niños tendrán la oportunidad de cocinar con Alcachofa a través de talleres con la referencia de grandes cocineros como Loreto Riera, la ganadora más joven del concurso de RTVE Española Masterchef Junior, de Aurora Torres, madrina del corte de la Alcachofa de este año, o de Susi Díaz, del restaurante La Finca, que será nombrada madrina de honor del Congreso. Sí, sí, están aquí Susi Díaz, recibirá el reconocimiento de madrina de honor, la nombrada madrina de honor a Susi, está también, aparte de Aurora de Montesinos, que es la madrina del corte de la Alcachofa de este año, estará también aquí Marta Devesa, del restaurante El Pescador de Villa Joyosa. Tenemos también al ganador del concurso nacional de Alcachofa de la Vega Baja, que fue un restaurante de Benícarlo, que es Mar Blava, que estarán aquí también. También la música se ha hecho esencial en esta cita, que cuenta con himno propio, presentado en Fitur, al moradí Verde Corazón. Verde Corazón Actuarán además el grupo No Name, Ciudad Canalla o Black Knight. La sala de exposiciones del Ayuntamiento también estará abierta para que puedan disfrutar de la muestra Menyaz de la Tierra, basada en el legado gastronómico del reportero de la Información, Antonio González Pomata. Un congreso que podrán seguir en directo los próximos 2 y 3 de marzo en Telfi 8.